¿Qué es la cría en Cautiverio? Las crías exitosamente manejadas y están dando crías. Esas crías que no tienen experiencia de vuelo las podemos liberar, como te contaba Diego, en ambientes naturales, en el caso de Argentina, en la costa atlántica, donde los cóndores se extinguieron hace más de 100 años. Llegamos hasta ahora a 272 rescates en el país. Hemos logrado ya 63 pichones nacidos y tanto de los rescates como de las crías liberamos hasta ahora 173 cóndores. El último fue la semana pasada en San Luis con Pollock, que realmente todo salió muy lindo. Y estos cóndores realmente están madurando en su ambiente natural, están dejando sus crías, pero bueno, enfrentando situaciones muy duras, como es el tema de las muertes por el uso de cebo tóxico. Por eso digo, los cóndores nos llaman la atención. Nos dicen, muchachos, el ambiente que ustedes nos están dejando para que expresemos nuestra naturaleza, que es volar y comer animales muertos, nos es tóxico. Y cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando, nos estamos envenenando la vida. Y como institución estamos acá acompañando las acciones y lo que queremos dejar de manifiesto es el compromiso que tiene nuestra universidad en este programa y que vamos a llevar adelante a corto plazo un congreso, congreso de gestión ambiental del 18 al 22 de septiembre. Y vemos en la labor que realiza el programa de conservación del cóndor, la Fundación Biondina, es un ejemplo exitoso, donde se relaciona la vida, se relacionan las instituciones. Entonces nos parece algo muy importante mostrarlo también en el congreso como ejemplo de gestión.